Así es, compañeros de HCH Televisión Digital, nos encontramos con el director de la región de salud del departamento de Choluteca, el doctor José María Paguada. Inves H. tiene previsto entregar el hospital móvil en esta semana, doctor. ¿Cómo están preparados ustedes para esta entrega? Ya hay una información entre ustedes y Inves H. La directora del Hospital del Sur sobre la entrega del hospital móvil en esta semana sería previsto por parte de Inves H. Sí, se está esperando la entrega en esta semana y bueno, sí estamos listos para recibir el hospital móvil y va a venir a mejorar la capacidad instalada en la zona sur para la atención de pacientes. Sabemos que el hospital móvil tiene una gran tecnología, que tiene mucho equipo y nos va a mejorar muchísimo para la atención de pacientes. Pese a los percances que hubo de la electricidad, de focos, de esos problemas, ¿ya están solucionados, doctor? Yo no lo he visto en este momento porque no lo hemos recibido y en el momento que lo recibamos nos vamos a dar cuenta y si lo van a entregar es porque ya está solucionado. Ahora el personal está listo según el jefe de recursos humanos del Hospital del Sur, igual la misma doctora María Antonieta Castro ha confirmado eso. Y si no estuviera listo completamente, pues se nos dará el presupuesto para la contratación de recursos nuevos. Doctor, la situación que se vivió en días de lluvia en la sala de COVID-19 del Hospital del Sur, donde se introdució por causa del mal estado del techo, ¿qué situación van a realizar ustedes para solucionar esta problemática que no es correcta, no es realmente como debe de estar algún paciente de cualquier patología, doctor? Quiero aclararle, no fue mal estado del techo, fue un canal que está en buen estado, pero que tenía hojas porque hay bastante árbol en el hospital y con la lluvia se tapó un canal, pero se sacaron las hojas y con las lluvias subsiguientes ya no ha habido ningún problema al respecto. ¿Ha solucionado todo ese problema? Al 100%. Bueno, gracias, se ha escuchado al doctor José María Paguada informándole que en esta semana estaría entregando Invesh el hospital móvil. Previsto, compañeros, anticipadamente nosotros informando en esta semana. Decían que lo iban a entregar el día viernes de la semana pasada, pues no fue así. Ahora nos informa que sería en esta semana. El doctor José María Paguada, como director de la región de salud, también informa que ya está solucionada la situación de la sala de COVID-19, que fue causa de un problema que no es el mal estado del techo, según lo dicho por el director. Vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Muy bien, señor Flores, eso informó José Luis El Tigre. Muchas gracias.